que todos los lunes estamos por acá en Piyama recibiendo invitadas muy especiales y hoy por supuesto invitadas con toda la experiencia para compartirnos muchas historias y obviamente muchas cositas recomendadas para que ustedes se pongan desde ya muy pero muy calientes Oigan Ana Cristina Botero y Marta Liliana Ruiz bienvenidas ¡Bienvenísimas gracias Maradona! ¿Cómo están? Muy bien, aquí cuando dicen con mucha experiencia Yo no Claro, en donde más No, 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 no No, como así, vamos a aclarar el tema ¿Tienen o no tienen experiencia en la cama? Yo soy muy buena para la cama ¿Sí? Duermo, pero parejo Es un rato como yo Desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana Yo toco almohada y quedo profunda, así estábamos diciendo con Ana Profunda, estamos trastas Ana y bueno, Martica ¿Casadas? ¿Solteras? Casadas ¿Muy bien casadas? Muy bien casadas, sí No, 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 no Un momento Ana dice, sí, muy bien casada Y Marta dice, sí No, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy feliz, muy contenta ¿Cuántos años de casadas tienen cada una? Muy pocos No, yo tengo 25 años de casada No, yo no me he casado, tengo mi novio, vivo con él Y llevamos muy poquito ¿Sí? Qué rico Bueno, ya más de 20 años por este lado Y uno sí dice, ¿cuál es el secreto para uno permanecer tanto tiempo en una relación de pareja? Y ser feliz No digo pues que uno sea como al principio, pero sí está ahí, es porque definitivamente lo disfruta ¿Cuál es el gran secreto para que la relación sea llevadera y perdure además? Tolerancia, comprensión y sobre todo que esa persona sea para uno un compañero de vida Lo que tú acabas de decir, puede que al principio es la emoción de la relación cuando empieza Pero a medida que va pasando el tiempo, si uno logra que se consolide de manera que esa persona sea tu compañero de vida Esa persona en la cual tú confías, que esa persona confíe en ti ciegamente Eso se puede conciliar con una muy bonita relación Claro Anita, de 1 a 100, ¿qué porcentaje le pones a las relaciones sexuales con tu esposo? De 1 a 10 ¿Qué porcentaje le pones a las relaciones sexuales con tu esposo? El 9, el 100, el 60%, el 80% ¿Qué tanto importa? El 70% ¿Y la frecuencia? Depende ¿Depende de? Pues depende de la edad, depende de las circunstancias en que uno esté No, pues ahora es medio Si uno viaja No creo, porque si uno viaja cuando llega es mejor Ah, bueno, pero mientras está en medio Me viene muy difícil Claro, se complica Lo que pasa es que yo viajo mucho Pero eso es tan bueno Sí, claro Cuando después de tanto viaje el reencuentro es una maravilla No creas que todos los días uno viendo a la persona todos los días, todos los días Sí, eso cansa Eso cansa Sí, es verdad El hecho de uno irse unos días y descansar un poco, que la otra persona descanse Que lo extrañe Que lo extrañe Que lo extrañe Que lo extrañe a uno Que le digan, oiga, esta casa como que ha llegado Y no que digan, ya volvió Martica, ¿cómo va ese noviazgo? Muy bien, muy bien Mucho trabajo Entonces, mejor dicho, es como hablar de trabajo, hablar de cosas ¿Trabajamos juntos? Sí, trabajamos juntos ¿Él también hace parte de la obra o...? Trabaja en la producción, entonces, de la obra y del canal Entonces, trabajamos juntos Y entonces a veces digo, hoy no hablemos de trabajo Hoy hablemos de los dos Descansemos Hoy tomémonos un vinito Martica, te de esos vinitos ¡Me encanta! Bueno, con un juguito, está bien Porque soy totalmente Pero uno se sienta a pensar Bueno, este par de mujeres como tan tranquilas Que veas, siete de la noche, cincuenta y cuatro minutos Y están trasnochadas Total ¿Qué tiene Caliente Caliente, entonces? ¡Ah! No, lo que pasa es que son tres días a la semana En donde estamos dejando todo en el escenario Y en realidad, yo no entiendo cómo hacemos Porque uno se para ahí y se le olvida que está cansado Se le olvida que la hora que es Y nos toca irnos hasta más tarde Ahí estamos Caliente Caliente es magia Es diversión Es una cosa que uno entra y se va metiendo En una locura total Que cuando uno sale dice ¡Ay! Ya terminó, ahora sí ¡A descansar! Hablando de Caliente Caliente Ahorita les recordamos a los oyentes un poquito Sobre esto que es una obra musical Es un show musical De ellas que son actrices Para los que nos están escuchando en estos momentos Chicas, una escena caliente que recuerde cada una Lo que quieran compartir Una escena que ustedes digan ¡Uy! Me acuerdo que ya ves en la playa ¡Uy! En el beach jam ¡Ya está la amiguita! ¡Ya está la amiguita! ¡Ya está la amiguita! ¡Ay! No jodas que hay cosas No, señora Hay cosas que no se olvidan Hay escenas que uno dice Esta escena Estuvo complicada Bueno Una piscina, un jacuzzi, un vuelo No, el año pasado me di unas vacaciones maravillosas Entonces creo que es ¿Dónde y cómo? En Italia Delicia Si recorrimos Italia y fue maravilloso Yo se acaso a comer cuarto de Santa Marta por ahí Una casa llegada de Santa Marta Fue una luna de miel muy, muy linda Ay, tan linda Ellas son muy tranquilas Ellas es quien las ve ahí Un par de argentinos Con toda la experiencia ¿Qué es lo más loco que han hecho ustedes en una cama? Pero de verdad Ahora no van a decir que tendré la cama Que cruzar el crucifijo No, algo de verdad Que hayan hecho que digan Diferente, extremo Me disfracé Utilicé, por ejemplo ¿Me regalas el efecto? Látigo Este No, no No necesitaba látigo Él está maestradito ya Es que A ver Esperi verá ¿Quién sabe qué va a hacer? Qué miedo ¿Qué miedo siento? No, es ropa interior comestible Ah, sí He oído ¿En serio? Ay, esto es una ojo Yo quiero esto Pero que No, yo he visto Pero la verdad No he recibido muy buenos comentarios ¿Cómo te fue a ti? Horrible Sabe maluco y es difícil ¿No? Quedan pegachento Ah, espantoso Espantoso Claro, eso es como cuando uno utiliza el chocolate con la fresa Eso es como cuando uno utiliza el chocolate con la fresa Porque eso es un encarte muy perraca ¿Ah, sí? Es muy complicado Es complicado Yo sí oído también ¿Qué? Como chiquudo ¡Ah, chiquiudo! ¡No! ¡No! ¡Horrendo! Claro, debe quedar el cuerpo súper pegachento Es como cuando uno utiliza el chocolate con la fresa Que es súper sexy en la película ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Es horror Esa pegachentería Eso es súper sexy en la televisión ¿Cómo es la pijama de Ana y cómo es la pijama de Marta? A ver María No, yo sí duermo con camisa de tiritas y shortsitos porque en Bogotá o en Medellín o en la costa sufro de muchísimo calor O sea, es sexy Es bien sexy Tiritas y shortsitos A mí no me gustan las pijamas ni de encajes ni de cosas que aprean Piquete, ni que piquen Ni de satín que uno Pican Salga de leche por ahí por la cama No, esto es una pijama de algodón ¿Cómo es la de Marta y por qué? Sí, depende No, la mía es como en telita pero short me encanta dormir En shortsitos también A veces pues si estoy en Bogotá de manga larga Y si estoy por fuera así de manga corta Sí, depende de las circunstancias Pues vea para que las vean De pronto portadete que dicen Mira, ese par de señoras tan bien puestas, tan rejas No, sexes de shortsitos todas las noches calentando el nache Claro, claro Eso de pijama de paticas y eso Pero es que ustedes hablan y uno dice son vírgenes Ah, no, no, esto sí no No, no las más de malas Ni las más feas ni las más de malas Pero es que no dicen nada, no sueltan ni media este par Muy borrongas Muy borrongas Lo de la ropa de... Comestible Comestible ¿Qué es eso? A donde coman la mierda es Martica Italia, delicioso, luna de miel Pero algo que ya pasaba en Italia Un restaurante, se metieron al baño No, no, no Para eso teníamos los mejores hoteles, los más lindos Era un paseo súper romántico Muy lindo Pero llevaste juguetes, una cremita No, llevaba al parejo Qué más juguete que ese Dios mío, ese par de mujeres talentosísimas Andan como asustadas ¿A qué programa nos trajeron? Juguetes como estos que tenemos aquí en la mano Un pelucho que tenemos en la cama Unos peluchitos muy especiales Están llevando juguetes ¿Para qué juguetes?